Lo que sí va a aumentar a partir de octubre, pero no superaría el 30%, sería el gas. Bueno, al menos así dicen desde el gobierno. Claro, desde el Ministerio de Energía de la Nación. Las distribuidoras, recordá, ayer lo comentábamos, la están pidiendo un 200% de aumento. Tal cual. Bueno, desde el Ministerio de Energía de la Nación han informado que a partir de octubre, en la factura de gas para los hogares, a igual consumo del año pasado, no superaría el 30% de incremento. Escuche bien, a igual consumo del año pasado. Entiéndase entonces que si usted superó el consumo que en la misma temporada tuvo de gas domiciliario, seguramente va a sentir más el aumento. Pero si no superó eso, si se mantuvo allí igual en la misma cantidad de metros cúbicos consumidos, va a ser del 30%. Bueno, desde el Ministerio que te decíamos, dicen que es gracias a la producción nacional de gas que sigue en alza por las inversiones que se vienen desarrollando en Vaca Muerta en los últimos 18 meses. Y en un comunicado sostuvo que más producción permitió una rebaja de un dólar por millón en el gas natural para las usinas de generación eléctrica, anunciada en agosto de este año. Esto no quiere decir que un 30% no se sienta. A ver, usted tiene una factura mensual en el mismo lapso de esta medición a la del año anterior, de 1.500 pesos, 30%. Pero viste que suena más bonito que te dicen no aumentar más el 30%. Ah, bueno, entonces... Claro, me quedo tranquilo. No va a subir el 100, va a subir el 30.